¡Ahué, hué, hué, hué! ¡Ahué, hué, hué! ¡Ahué, hué, hué! ¡Ahué, hué, hué! ¡Ahué, hué! ¡Ahué! Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los mojos con los vientos y el sachaño. ¡Ahué, hué, hué, hué! ¡Ahué, hué, hué! ¡Ahué, hué, hué! ¡Ahué, 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 hué! De amor! ¡Ahué, hué! ¡Ahué, hué! ¡Ahué, hué! festivaleros no la gente que siempre nos está acompañando en todos los festivales y bueno hoy un acontecimiento muy especial para nosotros muy especial compartir esta tarde así hermosa con esta con este artista querido en todo el país y en córdoba por supuesto el querido amigo la mona jiménez para él un aplauso grande y agradecemos la invitación seguíme nomás que siga la alegría me prometiste en tu corazón Paraguay, cuando te llevaré Te prometiste tu corazón Paraguay, cuando te llevaré Y ranchito, junto a tu amor Siempre felices hemos de ser Y ranchito, junto a tu amor Tú lo siempre querés Será digno de amor De amor, ternura y fe Canciones de mi tierra Yo te cantaré La pérdida como a la flor De humilde y chayar Y la tibia mañana Te invita a soñar Otra vez Y los rayos del sol Entrando en el pistón Hoy tienes esperanza Tarana y amor Segunda Y ranchito, junto a tu amor Las ilusiones madurarán Y ranchito, junto a tu amor Las ilusiones madurarán No habrá pena, no habrá dolor Será tu sueño, felicidad No habrá más pena, no habrá dolor Solo felicidad A la mañana oirán El trigo del sorzal Y la alegre calandria Te saludará Eso La brisa nos verá Como una bendición Arrullo de paloma Por el callejón La última Se acaba El viento llevará Cantar en el ayer Por un bollo de río dulce Que le vio nacer Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás ¿Qué dice, cuñón? Resulta que Vamos a cantar esta canción Y se la queremos dedicar A este querido amigo La Mona Jiménez No sé si estará por ahí Y para ustedes también Esta canción que ha recorrido Todo el país Y otros lugares del exterior también Está dedicada ya a un hermoso pueblo En Santiago del Estero Que se llama Monte Quemado Esta canción Contenete Al fundador de los manceros A Onofre Paz Para todos ustedes Y la querida Mona Canto Monte Quemado Espesura de los montes Canto del ave salvaje El saque de amor y tiempo El árbol y el plumaje Rúmbo en el silencio herido Por el canto de alguna hacha O el silbo del confiocito Que va volviendo a las casas Noche llena del misterio Callada sabe que vuelan Remontando a la distancia Tus sueños hechos de tierra Mirada de nombre simple Temeroso y tan subido Que habla con la nostalgia De la cosa que ha perdido Monte Quemado que espera Una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino Tierra, noche, canto y sol Monte Pensó, monte Virgen Tan dejado y olvidado Andando como a distancia Pago de monte Quemado A lo que angula la siesta Y mojándote en la tierra Agua que flota en el aire Meclado con la tristeza A ver, a ver, a ver, espera, cachito, el coro del público, a ver cómo es. Nocheche, nada de misterio, callada, salen que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños se echó a mi tierra. Mirada en el hombre simple, que se nos suena sufrir, y habla con toda esta alicina, de la cosa que ha perdido. Oh, oh. ¡Muchas! Muy bien, muy bueno el coro, ¿eh? Buenísimo el coro. La verdad es que qué lindo encuentro, qué lindas estas cosas que pasan siempre con nuestra cultura argentina. Realmente para nosotros es un orgullo poder estar aquí, es un orgullo estar en Córdoba, como ya lo dijimos, ¿no? Gracias. Trayendo siempre el mensaje de nuestra tierra, Santiago del Estero, que nos enorgullece también nuestra provincia por ser tan folclórica y tan cultural. Vamos a cantar una chacarera. Chacarera para todo el mundo, ¿eh? ¡Gracias! 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 que nací lo que buscaba por ahí. Es solo el amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se adiós sabe cuando le sirva y nada más. Así es como se daba en la amistad mi paisano, sus panos son pancachos y mates cebados, y los torres de la humildad suele su rancho perjubar. La vida me ha prestado, tengo que recorrerla, cuando el creador se siente, y los torres de la humildad suele suele matar. Vamos a decir un rarito que dice así, un olivianito nomás como boleadora de Marlowe. Ayer pasé por tu casa, y me tiraste con una computadora, casi me interné. Segunda. Que siga la alegría, que siga la mar. La luna es un terror que alumbra con lo prestada, solo al cantor que canta copla del alma, le talla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar, si nada dice su verso, ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Y ese silencio cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre a mis pagos y confiar, la vida me ha prestado, la vida me ha prestado, cuando el creador me ha prestado. Cuando el creador me ha prestado, el virus me ha prestado, el virus me ha prestado, el virus me ha prestado, ahora en el suelo natural. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Venía un cabechito para mí, sí. Ha cambiado de rumbo. ¡Aplausos! Presentado a los muchachos. Bueno, gracias, ahí está. Vamos a presentar primero a los fanceros, allá en la derecha y a la izquierda de su televisor. El más simpático de todos. Vamos a presentar al hijo del querido Fatiga Reynoso. A Hugo Reynoso, allá. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por los aplausos. Muy contento de estar en este hermoso festival, cantando y trayendo la música santiagueña con mis compañeros. Gracias por la presencia. Buenas tardes para todos. Gracias. Muy bien. Y bueno, vamos a presentar ahora al fundador, al hombre que le puso el estilo a los fanceros, en sesenta y pico de años. La primera voz. ¡Onofre Paz! Gracias. Bueno... Buenas noches a todos, a todos los quiero. Más... No vamos a decir... Le quería contar que hace cinco meses que tuve un accidente y yo me caí, me quebré en dos partes el brazo, por eso no puedo tocar la guitarra todavía. Pero dentro de poco ya vamos a empezar, si Dios quiere. Muchas gracias, eh. Muy bien. Y bueno, este... El deseo de todos. Pronto. Está lindo, está lindo cantar este... Y bueno, vamos a seguir con la presentación. Ajá. Bueno, presentarlo aquí al amigo Toledo. Bueno, gracias. Alias Alito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Y bueno, vamos a presentar a los músicos. Son amigos, compañeros. Muy buenos músicos. Primeramente, vamos a presentar al hombre de la percusión. Con el aplauso de ustedes, fuerte ahí, para animarlo al hombre. ¡Ale Campos! A ver, un repique de bombo. ¡Ale Campos! ¡Ale Campos! ¡Ale Campos! ¡Ale Campos! Ahí está, ve. En la guitarra... La guitarra del ritmo, lo presentamos haciendo un ritmo de chacarera. ¿Ves, Damien? El querido Lamián Él se vino de México Para tocar para ustedes Miren ustedes Él está viviendo en México No en México y Entre Ríos Allá en ¿Cómo se llama? México México ¿Cuánto ha venido este Ayer ha llegado Dice Primero tenía que ir a ver la mina La mina de lápiz Y bueno Seguimos con la otra guitarra Allá está El aplauso también Para Juancito Vamos Juancito A todos ellos Les enseñan yo a hacer ritmo Que allá en la punta No, por vacanía digo En la punta lo tenemos Al querido Augusto A ver Augusto Cualquiera Muy bien Ese es Augusto A él le gusta que lo aplauden Está bien Y ahora nos presentamos Al primer violín Al reglador El amigo A Matías Romero Y el aplauso para él ¿Qué tal, eh? Creo que ya están todos presentados ¿No? Todo, todo Tendrá El business Al primer violín ¡Vamos! 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 Desde siempre y para siempre contigo estaré En la lluvia y en las piedras y al amanecer Cada noche en tu ventana alombrándote Desde siempre y para siempre mi vida te trae Como el árbol de la tierra te quiero anidar Para darte luz y sombra por donde te vas Porque si nuestra mañana no podré vivir Porque el alma se revierta tus ojos de mí Con ello entero el día tu nueva ciudad Que atardece entre mi brazo esa claridad Desde siempre y para siempre en mí vivirás Aunque el frío de la muerte nos venga a buscar Estaremos en tu mundo en la eternidad Porque si nuestra mañana no podré vivir Porque el alma se revierta tus ojos de mí Y con ello olvido el día tu nueva ciudad Que atardece entre mi brazo esa claridad Desde siempre y para siempre 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 Muy bien para el público. Ahora vamos a gatear, digo, vamos a cantar un gato. Este gatito... Yo voy a sentar un ratito porque me duele el brazo. Este gatito tiene una parte de un tarareo que ustedes lo saben ya, ¿no? Que dice... Muy bien, muy bien. Y vamos a decir unos aros, aros también, ¿no? Y vamos a decir unos aros, aros también. Y vamos a decir unos aros, aros también. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ah, voy llegando aquí por Córdoba. Mucho lo quiero. Claro, Aris. Ajá. ¿Quién va a decir primero? ¿Yo? Ayer pasé por tu casa, Alito, y tu señora se estaba bañando. Miré por la cerradura, al tipo no lo conozco, che. Bueno, a ver, Reynoso. Ahí va, ¿eh? Voy a decir el único que sé, para todos los amigos presentes. Desde la punta de la que el cerro viene bajando un sapo, y en el suspiro decía, Reynoso, Boca 4. Ahí está, mi gente. Ahí está, Alito. Este chico, ¿dónde vive? No sabe lo que pasa. Bueno, ahí va el último que dice así. Del cielo cayó una estrella y en el suelo rebotó. Así rebotan las de Córdoba cuando les digo que no. ¡Aplausos! 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 Caraleando Vidalita, se oye un carruerón. Caraleando Vidalita, se oye un carruerón. Si una cabra le hace caja, con sus censos rollará. Eso sacó el agua por las arenas No, 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 no Hoy en Alton va en Córdoba Mucho lo quiero Muy bien Bien por ustedes, muy bien Muy lindo, cuántos carteles hay Todos, muy bien ahí están levantando Pupi, la Pupi los manselos, dice, bueno, gracias bueno, todo para la mona merecido lo tiene ah, pero no veo de aquí no veo bueno, chiquito José, Alesi Tortola, no sé de qué barrio dice ah, de Tucumán han venido los tucumanos también están los tucumanos y cómo no van a venir a un acontecimiento tan importante realmente en Tucumán nos aplauden más que en Santiago ahí va esta canción para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.